Antes, hondureños intentaron cruzar el muro con Estados Unidos, pero fueron recibidos por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos. Ahora México asegura que deportará a quienes buscaron cruzar ilegalmente la zona fronteriza. Con banderas y pancartas en mano, un grupo de indocumentados centroamericanos de la caravana migrante realizaron una manifestación que dio inicio desde un albergue habilitado en Tijuana, el cual cuenta con unos 5 mil centroamericanos. Pero durante esta marcha, un grupo de ellos se separó intentando acercarse al muro. Sin embargo, el intento fue fallido, ya que desde tempranas horas helicópteros estadounidenses seguían los movimientos de los migrantes. Es por ello que la patrulla fronteriza estadounidense ya se encontraba a la espera, repeliendo a los migrantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre de la garita más transitada de la frontera, San Isidro, la cual fue reabierta a las horas. A decir de las autoridades mexicanas, se procederá a la deportación de quienes realicen actos violentos en la frontera. Y por su parte, la alcaldía de Tijuana indicó que la policía municipal mantiene retenidos a unos 39 migrantes. A decir de expertos, estas acciones se deben a que la paciencia de los migrantes está llegando a su límite, al darse cuenta de que podrían transcurrir meses hasta que puedan cruzar la frontera y solicitar refugio en Estados Unidos.